Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la sección deportiva. Iniciamos con temas de la selección nacional femenina. La clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es una realidad para las selecciones nacionales tanto de fútbol masculino como de fútbol femenino. Precisamente las ticas reconocen la complejidad de avanzar hasta Tokio, pero son claras en que el nivel de fútbol femenino en Costa Rica va de menos a más. A pesar de que la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es complicada por compartir en el grupo con Canadá y Estados Unidos, las dirigidas por Amelia Valverde confían en sacar la tarea, ya que son conscientes del buen momento que atraviesa el fútbol femenino en el país. Sí, bueno, la verdad es que tenemos un grupo bastante parejo. Hay unas que vienen en una muy buena condición física y, bueno, creo que lo vivido en los equipos también fue bastante emotivo. Así que en el regreso a la selección creo que todas estamos bien. Ahora, bueno, solo queda afinar algún otro detalle. Igual, bueno, también hay muchas sub-20 entrenando con nosotras en este momento. Así que, bueno, nada más esperamos que todas sepan para lo que vamos. Y, bueno, nada más ahora, bueno, a la profe le complicamos el trabajo porque todas ahorita en este momento estamos en buena forma. Llegar a la semifinal del torneo son parte de las metas de las seleccionadas. Estar en estas instancias pondría a soñar a las ticas que trabajan fuerte en la parte táctica en el proyecto Gol. En el torneo, bueno, ya en torneos anteriores hemos tenido Estados Unidos en el mismo grupo. Pero, bueno, solo son dos campos. Entonces, siempre un periodo olímpico es complicado, la verdad. Y con solo que cometamos un error contra Panamá o contra Haití, ya prácticamente que estaríamos fuera. Así que es mejor tomarlo partido por partido, no menospreciar a nadie. Y, pues, si llegamos a la semifinal, ahí en ese momento podríamos estar conversando acerca de la importancia del partido. Pero, por el momento, es irlo viendo partido a partido. No, en ese momento, apenas terminó el torneo, trabajamos un poco, bueno, descansamos un poco, luego la parte física. Y ahorita, bueno, estamos culminando el trabajo físico. Así que hemos, bueno, Amelia ha enfatizado mucho en la parte táctica porque de ahí se puede sacar mucha ventaja. Entonces, ahorita, bueno, todas estamos a disposición de ella y la mayoría estamos en un buen nivel. Así que ahorita la competencia es bastante sana y, bueno, para complicarle el trabajo a Amelia a la hora de hacer la alineación también. Las ticas arrancaron sus trabajos de cara a su primer choque que será ante Panamá el 28 de enero.